hola cómo están en el día de ayer lunes fue la jura de los nuevos integrantes del gabinete de alberto fernández y prometen una batería de medidas económicas una de ellas bajo análisis es otorgar el beneficio a la jubilación para mayores de 55 años con el requisito de tener 30 años de aporte si como escucharon bien se está analizando dar la jubilación a los 55 años pero con el requisito de tener los 30 años de aporte esto podría alcanzar hasta unas 500 mil personas otro de los anuncios será un bono para la tercera edad con el ingreso mínimo para eso tenés que estar suscrito en el canal y activar la campanita para enterarte de estas noticias ya que estos proyectos están en el despacho del recién asumido jefe de gabinete juan manzur también dijo que se promoverá un programa de capacitación para jóvenes de 18 a 24 años con un pago fijo mientras estudian qué es lo que dijo queremos ser ejecutivos y actuar rápido comentó así a nuestra fuente oficial el nuevo rumbo de las políticas económicas deben ajustarse a un presupuesto 2022 pero aún no se definió la fecha de la presentación de este proyecto en el congreso de todas formas desde aquí no nos vamos a cansar de pedir la tarjeta alimentar para nuestros jubilados y pensionados de la mínima si estás de acuerdo conmigo dejame un comentario y dale me gusta a este vídeo para que lo escuchen todos eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau y